¿Cómo, mamá? Hola, hoy Amelia, amiga y yo estamos en una conferencia muy grande y muy dulce. ¡Wow! Tengo tantas ganas de probarlo todo. Amiga, pero esta tarta es de plástico. Vale, vamos. ¡Oh! ¡Miren, chicas! ¡Estas son fuentes de chocolate! ¡Oh! ¡Eh! ¡Miero! ¡No, no, 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 no! Amelia, ahora no lo podemos probar. ¡Es un gato! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Gato! ¡Wow! Amiga, pero este gato también es artificial. ¡Es una tarta! ¡Ana, mira qué chocolate tan gigante! ¡Es más grande que yo! ¡Oh, sí! ¡Un chocolate tan grande lo comeríamos durante un año! Amelia, ¿cuáles quieres? ¡El rojo! ¡Uy, gracias! ¡Ah, qué rico! ¡Te ha gustado! A ver, nos queda una para amiga. Amiga, ¿dónde estás? ¡Ana, Amelia! ¡Estoy aquí! ¡Vamos a participar en el taller! ¡Amiga, aquí estabas! ¡Oh! ¡Un taller de galletas! ¡Me gusta la idea! ¡Wow! ¡Yo quiero hacerlo! ¡Yo conozco a esta chica! ¡Ella se llama Ansiedad! Ahora vamos a pintar esta galleta con colores comestibles. ¡Estos! Todavía se ve un poco raro. No, amiga, ahora pues vamos a pintarla. Y así saldrá más bonita. Dos colores ya tenemos listos. Y ahora vamos a hacer el color marrón. ¡Wow! ¡Chicas, miren! ¡Están cambiando el color! ¡Aguita! Ahora pongo la manga en la mano. Y voy a colocar aquí dentro este color marrón. ¡Amélia, ahora me puedes ayudar! ¿Y? ¿Así? ¡Es hora de colorear la galleta! ¡Uy, Ana! Espero que te salga bonito. Pues, espero que sí. ¡Oh! ¡Ya veo que tú eres una pintora de verdad, Ana! ¡Uy, me dieron un delantal! Yo también te puedo ayudar a pintar. Ya hemos hecho la mayor parte de esta pintura. ¡Brillos, brillos, brillos! ¡Y ya es el último punto! ¡Ana, se parece un montón! ¡Es igualita la ansiedad! ¡Amélia es una súper pintora! ¡Y qué bonito nos sale! A ver, ¿qué otras cosas interesantes podemos encontrar aquí? ¡Qué leo es el más bonito! Imagínate, Amélia, que todas estas cosas son comestibles. ¡Todo esto! ¡Hasta todo esto! ¡Pero son esculturas! ¡Sí, absolutamente todo! ¡Sí, absolutamente todo! ¡Es un dragón! ¡Ay, qué miedo! ¡Y mira qué dientes tan grandes tiene! ¡Wow! ¡Es un bosque mágico! ¡Con mapaches y hadas! ¡Esta es una sirena! ¡Sí, pero es una sirena Octopus! ¡Hada, ¿puedo oler tu flor? ¡Uy, no huele a flor! ¡Y aquí, todo es tan mágico! ¡Wow, wow! ¡Es todo un mundo mágico, de verdad! ¡Chicas, todo es tan bonito! ¡Pero vamos a seguir a ver si encontramos algo más interesante! ¡Chicas, miren lo que he encontrado! ¡Amiga, qué bien! ¡Uy, no me he hecho daño! ¡Amería, qué grande es este helado! ¡Sí, me lo quiero comer! ¡Es de plástico! ¡Es algodón de azúcar! ¡Gigante! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, amiga! ¡Cómo te gustan los dulces! Pues, ¿qué tal? ¿Les gustó el evento de hoy? ¡Nos vemos en los próximos capítulos! ¡Adiós!